qué tal amigos cómo están les saluda su amigo de siempre antonio león y estamos con un nuevo vídeo señores el primer vídeo del PES 2020 y esta vez tenemos a ronaldo nazario comencemos lo bueno que tenemos para agregarle el call name vamos con la configuración básica la edad le pueden poner la edad que ustedes quieran posición natural centro delantero vamos a lo que es posiciones que se adapta vamos ahora a lo que es habilidades del jugador estilos de juego estilos con la com ahora vamos a lo principal amigos lo que es la apariencia del jugador hemos escogido el tercer color de piel vamos a los ojos color de los ojos le hemos puesto el primero color de las cejas le hemos puesto el de aquí vamos a ver ahora lo que es la nariz veo facial lo hemos puesto el 17 y hemos escogido el color de aquí recuerden que este ronaldo es basado cuando juega en el fútbol club barcelona vamos a peinados y aquí amigos déjenlo tal como está no muevan no escojan el color déjenle el color por defecto así que no lo cambien amigos vamos con el físico forma de vestir lo hemos puesto el calzado número 16 tiempo leyendo vamos ahora a lo que es movimientos del jugador y nada amigos espero que les haya gustado este vídeo no se olviden de compartirlo y darle like y lo más importante suscribirse al canal les mando un abrazo hasta la próxima hasta la próxima ¡Gracias!